Jijiji Aja, ahí ya cayó alguien Apóyeme, apóyeme, apóyeme Voy, voy, voy Va a caer debajo mío No, acá abajo, acá abajo Acá está el humo, va a coger arma Se la cogieron Todos los objetivos Soldado enemigo acercándose Tieron el arma, uy me abro Oh, oh, creo que me subió, se va acá ¿Cómo se fue, Juan? Se va abajo, se va abajo, se va a prender Aja, ya lo estaba cogiendo y mataron ¿Dónde está? No, mira, se ha caído en la caja Ayer lo cogió alguien Ahora matarlo Qué madre, sí No, pero no, porque cae por allá Justo esta vuelta que dispara a ti ¿Cómo está? Está batido Cargue pues, cargue toda la vida Listo, muerto ¿Dónde estás en el gulag? Pelea para poder redesplegar Venga, lo mataron a los dos Uy, sí La pelea está lista Ah, joder, entonces Les van a llamarlo para por favor Uy, están disparando Estamos disparando en el gulag Uy, mira, es que con una franca En el gulag Se jugó por su derecha Está en la mitad Se le juega, se le juega Bueno, está en la mitad, está en la mitad ¿Quién es? Bien ¿Quién es? 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 En el gulag Bueno, ¿a dónde caigo con Juan Camilo? Pero fíjate que acá hay un poco de gente Ay, lo maté con granada Ay, me están disparando, me están disparando Usted está en el techo, ¿cierto? Sí, pero fíjate que enfrente en un techo, enfrente hay gente No, ahí estoy sin balas, cari Uy, en el mapa siempre aparece el yubernado Voy a coger esto, a ver si hay armas Cuidate por acá hay un carro Ay, ya en la que hay armas Hay armas ¿Qué estás, Juan? No, no, ay Coja, coja de ese asunto No, 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 no Caja de municiones, Juan, tenga ¿Dónde, dónde? Tírela, tírela de una ¿Dónde está Jorge? Acá en este techo ya... Ya, 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 ya Baja, bájate, coja la caja de munición, brother A ver Pila, Soco, nada, salíste Por acá hay un poco de gente Ahí hay gente Ole, es que van a caer más armaduras de yubernado Ah, sí, sí Soco, venga, sígane Espere No, espera, espere Venga, venga Limpiemos esto, pero pila, por acá hay gente Ahí hay gente Va a caer un yubernado Está muy león Coco, métase de una Métase de una Métase de una Que allá enfrente dejen donde llamar que de pila No sé qué haya puchado porque Lo matan Coco, un escudo, cuájale escudo, cuájale escudo No estamos en la zona segura Atentos al escudo Cuájale escudo que está ahí Ese, está ahí atrás, está ahí atrás ¿Qué va? Un escudo Un escudo Coco, un escudo Coco, un escudo Ahí Yo cubro la puerta ¡Se entrega, se entrega! Me tiras, me tiras ¿Qué les toca? ¿De dónde? No No Vamos, subamos, subamos Bueno, cura ahí Ver, blindaje Ver, se aguanta ¿Dónde mamoncillo? Y ese reloj que, esos escudos que son, ¿cuán mancillo de ruedas que son? ¿Cuán mancillo de ruedas? Dale, dale, dale A la verdad, curame, curame A la izquierda hay uno abatido ¿Dónde está? Acá ya batía uno, voy a rematarlo Juan, Juan, arriba, Juan Ay, me duro, me duro Me quedaron por detrás Voy a intentar vengarlo Hay vídeo, hay cansado de ver a dos ¿No se está en la casetita? Sí Ah, esto me van a matar No me descansé a pegar Radar personal enemigo arriba Pude, va a caer un armado, bro Sí, hay que ir por esa Vamos, vamos, acercándonos Pila, pila, Juan Por ahí uno En movimiento Ay, me dieron, me dieron Con el dron, ¿cierto? Me señalaron Me va a esconder Allá adentro hay un arma pesada Para que la coja Uh, me cogieron por la espalda Me estoy alejando A ver si no me siguen Coco, Coco, va a buscar plata No se vaya a arriesgar Venga, Jorge No, no, es que... ¿Puedes ir a fuego o no? Es que de ahí vienen Ah, ah, ah No, no, ya me vieron Sí, ahora escape, sí Ah Matanado, no sé yo Ah Uh, bueno Ah, un mal vivo No, ahora sí marquenme una lupa Si es que toca que aunque sea uno Tenga yubernao Sí Ah, un rey Ese lo puede matar Pues si tuviera arma Lo podría matar fácil Muestre... Ja, lupas no veo Mero, mero rey No, pero es que lupas no 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 No, pero es que el rey El rey yo creo que tiene yubernao Ah, sí, sí, sí O un yubernao lo va a matar O lo acaba de coger Ah Si se quiere coja un... Ah Si se quiere coja un... Un yu... Si se quiere coja un yu... Un yu... Y luego buscárnos primero En alguna casa por ahí de alrededor Ah, bien Ah, bien Me va a intentar arriesgarme Uh, es una bandera Acabo también da platica Ahí está Vamos, vamos, vamos Y acá no encontré a todos los cariños Ah, la bandera Ahí, eso Ahí le marchó una bandera cercana Y les pongo un punto rojo Puede que ese punto rojo vaya para las armas Justo donde está el carro, el camión Ah Si, si Ahora sale cariño No, 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 no No, no, no Ah, me voy a meter por allí por la bandera Uh, aquí hay alguien No, yo con 50 balitas Voy a caer ahí en esta bandera Pero ahí se escuchan cajas también Creo que van a ir por las armas ¿Ya que está acá o no? Creo que no Es por ahí No, yo conozco Lo saca ¿Qué es esto? Pero ahora ya conozco igual Ya que más da No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Si No 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 Cargue No va a ser más hecho al pierdo porque como no tiene arma Sí, yo creo Pero si se demora mucho puede que le caiga ¿Ese 2 qué quiere decir? La banderita a la izquierda es 2 No seamos tan pingos, es que dos mira apenas Ah, no sé, es un nuevo de este modo de juego Yo creo que es que hay dos gobernados en el campo O van a caer dos Ah, sí señor Eso es un trofe Aunque veo tres gobernados en el campo Ustedes quien sabe que sea Ah, yo creo que arriba Bueno, ¿esa corona es para qué va a pedir la armadura o qué? ¿Qué, la corona? No es el contrato del más buscado No, muchachos El contrato de John Wick Si quiere revisa esta casa que es grande Es que le marque Y después se mete para el hospital Eso, pégase las paredes que están de mucha sitio Un poco más de para abrir las puertas y que no se vayan ¿Hay una forma o no? Sí, un D4 o apuntando También un D4 y la abre mucho más suave Pero si entras corriendo Pues siempre hace mucha No, no, no hay nada más ¿Aca no hay nada para subir? Juan, ¿sería bueno que usted hiciera una combinación de armas que le sirviera más? Porque ahí tiene dos rifles de asalto o sea que toda la munición se la consume una no si, pero es para entregarle una a ustedes dos no, es que tengo... hay como... ah, pero este se me olvidó poder hasta yo pongo carroñero listo, marqueme una cuenta por favor pero es que si sale con diferentes tendría munición de asalto y munición en su fusil si yo tengo una que es con una pesada y... claro que estas dos me gustan porque es que esta la uso para pegar de lejos y esta la uso para pegar de media distancia a su cerca si, sino que estoy usando dos armas de la misma categoría normalmente para corta distancia se me da su fusil se quiere una muy estable de su fusil, la MP7 muy buena si, no, pero esa no la tengo avanzada, la tengo avanzada es la Fene que la escucharon la tienda, se escucha ese sonido? es porque hay uno de la tienda entonces acérquese a la tienda pero con cuidado que creo que revivieron a alguien ahí viene para el chino a ver mas, colocaron Claymore, cuidado con la Claymore esta ahí la Claymore si lo vio? oh! ah! hay alguien cayendo vencilla ahí esta el de la corona pero es que hay alguien cayendo en un paracaiduas o no lo veo si la Claymore y revivir rápido ah bueno, por ahí para que no lo alerte En el edificio está el de la corona Allá arriba No, 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 allá Espera que llegue Jorge Va a caer este techo Vamos a caer munición La corona está pegada a usted, ya pillo Ya voy Yo estoy acá metido ¿Cuál prefieres, la M13 o la M4? Ah, la que menos se usa, creo que la M4 está bien Listo, entonces, espere ¿Cómo es que la suelto? Ah, con... ¿Cómo es que la suelto con triángulo? Ah, no, mentira ¿Triángulo o cuadrado? Ah, ya Ay, yo no sé Ni que apenas estoy girando todo eso Es que antes no se soltaban Antes no se puede hacer eso Ah, no, es una semi-automática, creo Listo, ¿cómo conseguimos más platica? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos de nuevo? ¿Caen unas armaduras? ¿Vamos buscando este rey de acá o qué? ¿O estará muy escondido? No, pues vamos Como un robot, cae como... Es el robot, si el primero que lo coja y claro que 200 De la izquierda, como... Nosotros lo buscamos con el ciudadano Me voy a cantar ¿Por aquí? está en el edificio del mano allí corre, allí corre, allí corre dale, dale dale, dale acá, dale mételo, mételo fila ahí está ahí está fila que no me pueda caer nadie ay, que tenga plata que tenga plata ay, si tenía si 3000, bueno acá una caja hasta arriba necesitamos una caja está encima listo vamos a la tienda ya ya tenemos para revivirlo si, si, pero yo voy espera con el clima no la estoy yendo no la estoy yendo, no la estoy yendo ahí la dejé veala ahí, veala ahí, tonto vamos, vamos, vamos ya la hay ya la hay estamos en la zona si, por acá, escucho otra caja va a caer en una armadura no, no se va a hacer matear yo vi en paracaídas yo vi en paracaídas yo vi en paracaídas yo vi en paracaídas yo le señalo de arriba trate de caer este dentro de la zona mamoncillo que acá ha caído ahí su onda donde va a caer ese gubernado ah, va a caer por allá arriba si quiere lo acompañamos y le intenta que tal que lo logramos conseguir ah, no, está muy lejos está muy lejos pero está dentro de la zona vi las pilas que les cayó uno ahí les cayó uno en el techo en el techo en el techo yo vi en paracaídas ah, está arriba por allá hay gente por aquí no, vaya por el gubernado nosotros la acompañamos si va por la armadura para que lo conozca nos va a desbatar sería el primero en cogerla ah, ya la cogieron ah, ya la cogieron no, no, no no si? no se ah, no, ya estamos viendo si, 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 si ah, si, ya la cogieron ya la cogieron pues creo que si porque ya me cambio como el simbolito ah, si cuando no la han cogido es que es una caja normal mira como esta de acá acá hay hartas armas caiga de una caiga de una que nos va a coger la zona caiga de una coco caiga de arma y se va con nosotros yo coja de arma y vamos juntos nos vamos de una y donde marqué hay otro yugernado pero esta al otro lado del mapa que matrofi desplegado pilas con ese yugernado todo caiga de ahí pero para ahí hay uy coja esa pesa ahí coja esta ya coja esta ya esto es suficiente esta acá nos vamos o que? si, pilas con el yugernado de acá por ahí viene un yugernado pilas le disparan de lejos y se esconden mucho ah, un enemigo yo pillé yo pillé mi coche si, pilas pilas que hizo uff me bajo la sangre uy mate uno hay otro más hay otro más ahí viene ahí viene ahí viene ya lo va a batir bueno nos va a coger la zona pilas se empate la gente yugernado encima marica yo me abro yo me abro no marica el man viene detrás corra 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 ah viene masito yugerno baila no hay que escapar no escucho el sonido de revivir yo creo y baila corra ese muñeco y ahí parso uy soy muy poderoso esa cosa y si esta acompañado por otro lado sí veanlo veanlo corra mamoncillo no no abra ese mamoncillo que de pronto lo pude a la zona si métese a la zona yo tenía un C4 yo tiraba en el piso pero ese muñeco no igual ese muñeco con C4 no lo mata veanlo veanlo si no le voy a disparar tu lazo tu lazo tu lazo no yo me abro este un avión si tiene salida o no? si si es una parte nueva del mapa pero ahí va a pasar un tren ah si un tren supuestamente va a pasar pero ahí pasa un avión ahorita mamoncillo estas entre los 25 vean hay coja esa la minigun coja cola 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 no gaste las balas no gaste las balas va a dar plomas hijo de puta coja lo coja por la espalda lo quema si lo coja por la espalda se lo puede sorprender de pronto pero cuidado cuidado si esta bajito de sangre si no no métese a la zona es mejor que usted lo coja adelante si ah reyó alguien ah reyó alguien no 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 ahora métese la zona métese la zona si cambia arma cambia arma no puede cambiar de arma cambia arma y corra para la zona corra 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 pero filas que le puede disparar váyalo mirando corra 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 suba a la montaña y lo coge desde arriba corra corra es más de gente que usted usted le tiene que hacer adelante tiene que ganar el circulo primero hasta la casa pero tenga cuidado tenga cuidado con la gente coco es que hay dos rio guernado pero el otro está más lejos cuidado coco cuidado cuidado por ahí espere no se vaya puchando tanto espere espere que la zona ya allá se lo coja ventaja uy ahí viene ese man cuidado coco lo coge alguien con piedras no está en la caja de armamento como el río, ¿alguien? ¿cara que si me sume? cuidado, cuidado que hubo un cristal, hubo un cristal ¿aliste la otra arma? la pruebo ponga la otra, ponga la otra coja esa máscara y coja máscara que había a la izquierda ahí, cójala, cójala, cójala ese es el que se hace el tono verde y mantenga medio apuntando con eso para que la tenga como precargada uy, yo estoy en toda la zona si, si, está bien se cerró ahí por acá me pillan, ¿no? si, si algo se mete por esa ventana ahí puede esconderse, o sea, si le toca escapar se puede meter a esa ventana de frente o la de la izquierda también ¿no se pueden arrastrar? ah, con esa no creo en el edificio es muy probable que haya alguien en ese grandote quédese ahí, el que mire y el que vea las hormigas, venen ay, señor yo creo que van a estar en todos los edificios arriba, ¿no? tenemos dos yugarnados ojala se maten entre ellos y se van a sanar y se dejen bien heridos y las cocopilas ay, vigilen mucho las cajas que pronto vienen gente a cogerlas ¡ay! pasó alguien pero los dispara cuando estén cerca no saben que adelantar no saben que adelantar ya está en el otro lado ¡ay! está que racimo ¡ay! 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 ya no ven el campo vaya metiéndose de una métese de una a ese edificio que en el edificio queda bien métese de una a ese edificio métese entre más rápido llegue lo espera con ese arma mira hacia la derecha mira hacia la derecha bueno meta, meta, meta entra y apunte y sigue hacia la derecha sigue hacia la derecha que todavía no está dentro hacia la otra derecha izquierda acérquese, acérquese sí pero no puede subir acérquese, acérquese más eso, quédese por ahí ¡Uy! yo creo que este man está afuera no vaya a abrir, no vaya a abrir si se le mete lo coge pero no vaya a abrir no vaya a abrir no se le metieron los dos par no, no, no no se le coge la zona no se le coge la zona que es donde está mire la derecha la otra puerta mire esa puerta la otra puerta la otra la otra, atrás, atrás, atrás eso, asómese ahí se puede meter ahí métase, métase métase la derecha métase eso entre coja munición métase allá porque si la gente viene bajando por las escaleras se tiene que ir váyase por la derecha coja munición y se va por la derecha se tiene que ir se tiene que ir, el círculo se va a mover arranque que lo va a mover coja esa munición y sigue derecho se va bien por la derecha apenas pueda sale por la puerta siga, siga, siga siga, siga siga, siga, siga por la derecha escape, escape, corra, corra corra hasta el círculo, hasta el círculo por la derecha, bien por la derecha, agle, agle, agle ah, ahora es que no pueda subir ahhh vuelen, vuelen, vuelen acércose, corra, corra no se vaya a salir ahhh lo mató, lo mató corra, corra, la zona queda, no se huerta corra, corra, la zona que no le den corra, corra, espera que se maten queda solo uno Sigue la derecha por abajo, por abajo, por abajo, bájale, si metas el círculo bien Ale, espéralo ahí, él tiene que salir, él está en la parte de arriba Si quiere salga, 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 que me mueve la zona Corra, 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 corre, 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 corre Cuidado con la zona, cuidado con la zona No, con la pesada, tiene que matar con la otra Mátalo, buena, remátalo, remátalo, remátalo ¿Por qué no lo mató con la pesada o con la minigun? Hubiera ganado Warzone con la minigun, ¿eh? ¿Por qué no lo mató con la pesada o con la minigun? Mató hasta un subvernado, ¿eh? Sí No, grabo, yo no grabe, no Sí, sí, acá grabo Pero fue la primer parte de un subvernado y la ganó mamoncillo La ganó mamoncillo Para que sea un pelado y o sea de ni un jodible No la salió ni pelas en las bolas y lo mató Ha, 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 ha